Estamos trabajando con los futuros inspectores de tránsito, con aspirantes al curso de tránsito. Este es el segundo año consecutivo que se realiza. Estamos trabajando en forma articulada con gente del área de salud, con su capacitador, José Fernández. Bueno, trabajando, ya te digo, haciendo capacitación con los aspirantes a oficiales de tránsito, con lo que es primeros auxilios básicos, RCP y el uso de DEA. Ahora, se va a dictar en tres clases. Esto comenzó el viernes de 10 a 12. Hoy, también acabamos de terminar a las 12 del mediodía, la segunda jornada. Y para mañana nos queda lo que es el uso de desfibrilador externo automático. Esto nace a pedido del intendente municipal, que quería que todos los inspectores de tránsito tengan conocimientos básicos de primeros auxilios y uso de DEA, ya que Chacabuco ha sido designada como ciudad cardioprotegida con la implementación de seis DEA en distintos puntos de nuestra ciudad. Entonces, lo más lógico es que personas que están trabajando las 24 horas en servicio de calle estén capacitadas para el uso de estos. El formato que le estamos dando a estas capacitaciones son, como bien decía Ignacio, de tres clases. Más o menos dos horas de duración por clase. Lo que estamos tratando de estipular es que sean teórica práctica, más allá de que después se profundicen con los inspectores que queden en campo. Eso se va a hacer paulatinamente, digamos, prácticamente con la mayoría de las áreas que maneja el municipio, porque si bien decía Ignacio en el tema de los lugares de cardiorescate que tiene ya la ciudad, con los DEA instalados, es importantísimo que todos nos vayamos capacitando. Desde la Secretaría de Salud, la política es dar capacitaciones, es trabajar ahora en la calle e ir a los lugares que soliciten capacitaciones. Igualmente lo estamos haciendo en orden, porque hay pedido de capacitaciones, pero lo vamos haciendo en orden para organizarnos, porque estamos apuntando primero a darlo masivamente, sobre todo en personal que esté trabajando en calle, en el ámbito prehospitalario. Así que, bueno, la bajada de línea, digamos, lo estamos haciendo a través de lo que es SAME Provincia, que es la misma capacitación que se va a realizar en Bomberos, cuando se inaugure la escuela, próximamente la escuela de RCP de Bomberos, es todo un mismo alineamiento, eso significa que estamos trabajando todos en un mismo camino, porque estamos articulando con áreas del municipio que son varias, defensa civil, tránsito, yo estaba trabajando con chicos que me están ayudando en la capacitación como personal de defensa civil, está trabajando en un profe de educación física, que también es bombero, como también Capodicasa, que lo está cediendo desde la Secretaría de Deporte. Así que, bueno, estamos llegando en una comunión muy linda, muy buena, en ser positivos. Así que, bueno, esperemos que todo dé su fruto. La verdad que a veces cuando uno está dando una capacitación, lo primero que pregunta es si alguien tiene conocimiento, primero para ver dónde, qué nivel podemos arrancar, y otros, si nosotros vemos que esos niveles están un poquito más altos de lo que nosotros pensábamos, de lo básico, podemos adelantar algo. Pero hay chicos que sí, porque, bueno, dentro de las capacitaciones, Cruz Roja está haciendo muy buena labor, estamos trabajando en conjunto con ellos, ellos están dentro de lo que es el proyecto y el diagrama de Ciudad Cardio. Así que, que bienvenido sea. Hay gente que está capacitada, sí. En cuanto a los DEA, ¿los van a utilizar? Porque no es fácil en la práctica utilizarlo después. No. El concepto es muy erróneo del tema de lo que es social. El DEA es muy fácil aplicarlo cuando hay conocimiento y hay capacitación. Cuando no hay capacitación y no hay conocimiento, entramos en los tabúes sociales de quién puede usarlo, quién no puede usarlo. Pero, en realidad, toda la persona que se haya capacitado y que tenga una capacitación hecha del funcionamiento de DEA, y sobre todo hoy, porque se hace tanto hincapié, es que hoy nosotros apuntamos a los chicos de que geográficamente se tienen que ubicar mentalmente en el escenario de que muy probablemente hoy estén trabajando en una muerte súbita, en un paro cardíaco, en una plaza, y enfrente tienen una estación de servicio donde tienen el DEA disponible. Entonces, no nos podemos olvidar eso de que yo estoy reanimando a alguien, tomo la decisión de reanimar, y me estoy olvidando de que estoy con un lugar de cardiorescate, enfrente y a mi espalda. Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar profundamente en eso, en la sociedad. Pero es mucho más fácil de lo que la gente se pregunta, y hasta legalmente es mucho más simple hasta lo que la gente pregunta. Porque para eso se hacen estas capacitaciones, no necesitan una matrícula ni que sean habilitados legalmente o algo por el estilo. Estamos hablando de las personas lego que hacen una capacitación y quieren utilizar DEA. Ya si estamos hablando de ámbito prehospitalario para profesionales de la salud, para profesionales bomberos, defensa civil, policía, ya es otra historia. Ahí cambia un poco la historia porque tenemos otro tipo de responsabilidades. Pero lo que tenemos que llegar es que la gente se acostumbren a que un DEA se tiene que utilizar como si fuera un extintor que está colgado en una pared en un lugar como prevención. Es una parte preventiva de lo que tiene hoy Chacabuco como lugar cardio. Tuvimos oportunidades de... Nos ha tocado la oportunidad de tener que actuar varias veces en la vida pública. Tuvimos compañeros que, si bien a mí en lo personal nunca me ha tocado, pero compañeros que han tenido que actuar en situaciones reales. Hace muy poquitito se dio un caso en Chacabuco con una criatura que estaba en un cumpleaños, en un pelotero, y tuvo un problema y fue asistida por un bombero. Si bien no fue un paro cardiorrespiratorio, pero fue una atención bastante similar la que recibió. Estamos muy expuestos. Nosotros socialmente la gente nos identifica como bomberos, como defensa civil, como José, como un capacitador de salud y tenemos que actuar en ese momento. Por suerte el resultado de esta intervención que tuvimos hace poquitito fue muy bueno. Gracias. 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 Gracias.